Una importante acción de investigación realizada por personal de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas en la primera avenida y calle del cementerio en el barrio El Porvenir, zona 3 del departamento de Jalapa permite la recaptura de una persona que se había jugado de un centro de detención ubicado al oriente del país. Fue identificado como Javier Alejandro Escobar Mendoza de 28 años, conocido como el Endou. Este individuo es de nacionalidad salvadoreña y es miembro activo de la Mara 18, que tenía su centro de operaciones en San Pedro, Ayampú. Cabe resaltar que en los registros de PNC, esta persona tiene información de haberse buscado el 10 de octubre del año 2019 de un centro de detención ubicado al oriente del país. Es una acción policial en desarrollo. Apliaremos la información.